Vamos a hacer este ejercicio de descuento simple real. Dice, ¿cuál es el descuento simple real de un documento con un valor nominal de $25,372 días antes de su vencimiento, con una tasa de descuento del 6.3% anual? Y lo que tenemos es el monto del valor nominal, que es $25,300, el número de días que son $72 y el valor de descuento es $0.63. ¿Por qué es valor de descuento? Porque es lo que se va a descontar y es anual, así que quedaría como $0.63. Y como es anual se va a dividir entre $360. Y después multiplicar por $72. Aplicamos la fórmula entonces $25,300 igual a capital por $1 más $0.063 sobre $360 por $72. Es decir, despejamos de la fórmula de interés simple C, que es capital. Entonces ya que tenemos esta suma $1 más $0.63 sobre $360 por $72 nos va a dar $1.0126. Este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, sería $25,300 sobre $1.0126 nos va a dar $24,985. Y ahora sí, para sacar el descuento real sería monto menos capital, sería $25,300 menos $24,985. El descuento real sería $i.0126 nos va a dar $314.81. ¡Gracias!